En la semifinal, el América enfrentará al Monterrey, la escuadra que practicó mejor fútbol en la vuelta de los cuartos de final. Dice el defensa Paolo Goltz que espera partidazos, jueves en Nuevo León y la vuelta el domingo en la capital de la República Mexicana. Por supuesto que uno respeta las críticas, pero creo que el grupo siempre tuvo muy claros los objetivos y creo que eso ayuda mucho. Por supuesto que a uno le duele a veces, pero creo que ya la mayoría estamos muy acostumbrados a esto. Y creo que más lo que llevan más años en el club, que siempre, como decimos, los objetivos son muy altos y quizá cuando no se consigue un resultado esperado, las críticas van a estar. Pero bueno, hasta ahora creo que venimos bien, pero por supuesto que no nos conformamos para nada. Creo que no te sirve de nada ser super líder si después en la liguilla no aparece el equipo y no lo demuestra. Creo que ahora nos ayudó porque en el global en goles terminamos iguales con Puma, pero bueno, nos valió ese super liderato para que estemos hoy en semifinales. Pero por supuesto que el partido de Puma tampoco serviría de nada si ahora el jueves no tenemos un buen partido y no conseguimos los resultados esperados. Así que creo que ya quedó atrás los dos partidos contra Puma y tenemos que pensar en lo que viene, que es lo más importante. No, creo que las maneras también importan. A mí me parece que si jugás bien y buscás el arco rival, tenemos muchas más chances de pasar a otra instancia. Creo que nosotros en ningún momento dejamos de pensar en el arco rival. En todos los planteos que el entrenador propuso siempre estuvo eso como la primera opción. Quizá el rendimiento del equipo, quizá se habla mucho de esto porque el rendimiento del equipo no fue el mejor quizá en la cancha de Puma y en el Azteca la verdad que fue otro. Pero bueno, a veces también los partidos se dan de esa manera, pero creo que en la cabeza nuestra siempre estuvo el arco rival. No, va a ser muy difícil. La verdad que creo que tiene jugadores muy interesantes, principalmente de mitad de cancha para adelante. La verdad que es una delantera muy difícil donde tendremos que tener mucho cuidado, pero creo que la América también tiene jugadores que hay que tenerle mucho cuidado. Así que vamos a tratar de pensar en nuestro juego, tratar de mejorar cosas que hicimos mal y por supuesto que seguir haciendo las cosas que hicimos bien. Creo que eso va a ser muy importante para este partido, creo que va a ser muy complicado. Si estamos en deuda quizá es con nosotros, pero creo que estamos muy tranquilos porque venimos cumpliendo todos los objetivos que es lo principal. Por supuesto que si se podría jugar mejor, creo que siempre se puede jugar mejor y creo que lo podemos mejorar. Así que vamos a poner todas las flechas hacia eso, a tratar de mejorar en lo que es el juego y creo que de esa manera quizás conseguir los resultados que pretendemos. Las Águilas frente al Monterrey. El sexto lugar en la tabla general. En la temporada regular, América 2, Monterrey 0 en el Distrito Federal. ¡Vamos Deportes! En la Cámara, Carlos Pasos informó en la semifinal César Santillaz de Eban.